Yo creo que lo primero que tenemos que tener presente, sin duda, es no bajar la guardia. La situación no es nada positiva, el horizonte no es el mejor que tengamos. Ya tenemos la idea clara de que va a haber una vacuna más o menos en los primeros meses del próximo año, pero lo más importante, no perder de vista que hay que seguir luchando contra esto, tomar todas las precauciones necesarias y todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias para seguir luchando contra este virus.